La verdad es que me siento muy satisfecho dentro de todo, o sea, venía estudiando, la verdad, desde hace mucho tiempo con mis compañeros, no solo estudiando, sino también formándonos, o sea, estudiándonos, divirtiéndonos con el área, desde el principio de año, de hecho. Y la verdad es que ganar la medalla de oro como que lo siento como una especie de... no sé, es el fruto de todo el trabajo que hicimos en el año, y la verdad es que me siento muy bien por eso. Y acá no solamente se valoran las competencias individuales, sino el trabajo de equipo, y ustedes han sido un grupo muy consolidado. Sí, yo creo que logramos trabajar muy bien con Joaco y Maribel, y Maru. La verdad es que me gusta mucho que estas Olimpíadas, en especial las de biología, sean grupales, me gusta mucho más la dinámica de grupo en el trabajo, me gusta mucho debatir las cosas con mis compañeros, por ejemplo, algo que hacíamos mucho es debatirla entre nosotros, todo el día, o sea, cuando hablábamos cosas así por el estilo, y la verdad es que creo que eso contribuyó a que, bueno, el día de hoy saquemos medalla de oro. Se trata de un año de trabajo intenso, haciendo algo que me gusta, es una satisfacción personal, pero con respecto también al colegio, una institución que, aunque tiene cosas malas, me puede brindar un soporte, y profesores tan buenos como Manuel, que nos pueden conducir a hacer estas cosas maravillosas, y nos pueden conducir a cosas que antes no pensaríamos que nos gustaran, y después tanto laburo, es maravilloso. ¿Cómo se han preparado durante el año para venir a estas Olimpíadas? Bueno, arrancamos con la selección colegial, donde nos tiró todo el material por la cabeza y medio fue arreglarnos, y después hubo una selección interna entre los seis que quedamos, muy intensa, con muchos exámenes, con mucho contenido, y se formó igual alrededor de eso, curiosamente una linda cohesión de grupo, porque los seis que quedamos, los titulares y los suplentes, nos llevamos muy bien, la verdad, y después me encantó trabajar con mis compañeros, y mucho trabajo grupal, mucha cohesión, fue un trabajo muy intenso igual. Es como el punto cúlmine de muchos meses de esfuerzo y de trabajo, y de disfrute también, porque al fin y al cabo lo hacemos porque queremos y nos gusta, así que, nada, es una gran satisfacción, sí. ¿Qué le dirías a otros estudiantes que te pueden estar viendo de esta experiencia de participar en una Olimpiada? Que sí, que las Olimpiadas son experiencias muy lindas, sobre todo porque uno tiene la posibilidad de, sobre todo, de aprender un montón de temas que le gustan, y viajar y conocer gente de todo el país, e incluso de otros países, pero que lo importante no es tanto el resultado final, sino que, no sé, yo creo que realmente la parte humana en las Olimpiadas es súper rescatable y es algo que a mí me llenó de amigos y de felicidad en un montón de aspectos, más allá de lo académico, pero sobre todo es algo que nos permite profundizar y aprender más en temas que nos gustan, y es distinto de ir al colegio, y es una manera de aprender muy, muy valiosa.